Un minuto, ¿no? Andrés, Andrés, por favor Andrés de Continuidad Ve estas imágenes y no vas a querer salir del programa Música maestro Aquí están las Miss Fiel Canela Tuve un sueño Yo también Tuve un sueño Ay, 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 no lo cuentes porque puede ser perjudiciado Aquí están las Miss Fiel Canela de Mecano Esta tarde Estás descallado, Peter Rock Estás descallado, Peter Rock Estás descallado, Peter Rock Robina, impresionas a todo Chile Increíble, tuve un sueño Increíble Tuve un sueño Oye Oye Fuera los pareos Fuera los pareos de frente Tuve un sueño Anoche soñé con todas ustedes Mejor si les cuento el mal que me bailé Pero aquí están Increíble Fiel Canela Gracias, Continuidad Gracias, Andrés, por aguantarnos Sabemos que estás loco y no te quieres ir tampoco Aplausos para Nicholson ¿En serio? Perdón, esto está saliendo al aire, ¿no? ¿Sí? Ok, gracias, Andrés Aplausos para Pia Aplausos para... Oh, oh, yeah Romina Aplausos para la Carlita Aplausos para Chapen Y para Pops Ahí está la ganadora indiscutida esta tarde Pops, Pops, te dajo los globos Te dajo los globos Tata, tira los globos, Tata Tata, abre, abre el... Abre el scotch Que caigan los globos, eso Abre el scotch Abre la bolsa, hombre Abre el scotch que nos van a sacar de nadie Oye, está perdiendo todo el glamour esto Oye, que te demoraron Todo el glamour Con razón no saliste, mejor compañero De que glamour me estoy hablando con esta bolsa Conta aquí abajo, Pops, para que caigan arriba Qué glamour es Disfrázate de foco, mañana lo que va a ser más piola Increíble Bote por el Tata Mira la bolsa Oye, qué ordinario está usted Mira allá arriba, mira Qué glamour, Tata, por favor Oye, Tata M